de la jornada. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis, le doy la bienvenida a Ana María Salazar. Gracias por estar aquí, buenas noches, don Jorge Berri. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. Usted ha visto el debate a lo largo de la semana en torno a las armas y el gobierno de los Estados Unidos, las declaraciones del presidente Trump después de este trágico, espantoso incidente allá en una instalación educativa, en un colegio en la Florida. Bueno, pues esto reabrió una vez más el cíclico debate sobre el control de armas en los Estados Unidos, la posición de los partidos, la posición de los lobistas, la posición del Congreso. El presidente Trump hizo pues muy desafortunadas declaraciones, déjeme decirle, de las que ya para variar se retractó, porque lo primero que dijo fue una solución puede ser armar a los maestros, es decir, en vez de controlar o reducir las armas, vamos a armar a los maestros en las escuelas. Luego se retractó y dijo que él no había dicho, ahí ve usted el tuit, que él no había dicho esto, que no era su declaración exacta, emitió una instrucción al Departamento de Justicia para explorar medidas para que no se usen o se vendan armas automáticas a menores, eso es una de las medidas que consideró, pero bueno, esto ha provocado, déjeme decirle, una gran movilización en Estados Unidos, como hace mucho no veíamos, me parece, porque ahora son los jóvenes quienes, por cierto, suelen ser las víctimas de estos incidentes, los que salen a las calles y toman la bandera y le dicen a los representantes y a los a los señores del gobierno, si no toman una decisión sobre este tema, nosotros no vamos a regresar a clases, así es que en esas estamos, vean ustedes las protestas, las manifestaciones de jóvenes, de estudiantes, de estudiantes de secundaria, de prepa y también de universidades, este es el responsable que por cierto se declaró culpable de haber sido el responsable del ataque, su lectura de estos hechos, este asunto es distinto a los anteriores precisamente por la reacción juvenil, esto pasa cada rato en Estados Unidos y es el único país del mundo donde pasa y la única diferencia es que hay 300 millones de armas en posesión de ciudadanos en Estados Unidos y pues esa es la enorme diferencia, pero están viendo cómo capean el temporal porque la Asociación Nacional de Rifles es muy poderosa, le da mucho dinero a muchos políticos, básicamente a los conservadores. Salió hoy la cifra, a la campaña de Trump le dieron 30 millones de dólares y entonces pues para ellos están viendo cómo demonios se defienden. Esto que dice el presidente Trump de que voy a instruir al Departamento de Justicia, pues no puede, el Departamento de Justicia no puede emitir ningún tipo de políticas al respecto, tienen que pasar por el Congreso, eso ya se intentó, ya se legisló y no lo pueden hacer en el Departamento de Justicia. Entonces, están comprando tiempo, a ver... Este tema de armar a los maestros, sí lo dijo Donald Trump. Sí lo dijo, está grabado. Está grabado, tal lo dijo, dijo que sería 20% de los maestros en una escuela podrían estar armados y en caso de que entrara una persona con un rifle, serían estos maestros los que podían reaccionar. Es una locura, ya lo han dicho los mismos, la Asociación de Policías, o sea, no es una solución. Es descabellado, no, es decir, es meter más armas. Es el viejo este, claro. Es meter más armas a la escuela, pero sí hay cosas que podría hacerse, pero que están, como lo dice Jorge muy bien, están muy incómodos, por eso se está contradiciendo tanto Donald Trump. Por ejemplo, están tratando de ver si pueden abolir ciertos aparatos que se usa, que convierte un arma normal a un arma automática, que fue lo que se usó en Las Vegas. Están hablando de tratar de buscar mecanismos, de darle más dinero a las escuelas para que tengan policías, que no sirvió para nada en este caso, porque sí había un policía en esta... Bueno, recuerden que el director del FBI en el condado y en la zona fue dado de baja porque el FBI recibió avisos e información de la escuela y del condado diciendo, oigan, este muchacho es peligroso. La policía local recibió 39 llamadas telefónicas quejándose de este cuante y nadie hizo nada. Y nada, pues es que es difícil porque si no lo agarras sin flagrante, haciendo algo, es muy difícil hacer algo. El FBI le dice, ni siquiera es nuestra jurisdicción, lo que deberían de haber hecho es hablar con las autoridades locales que ya tenían información sobre este, sobre este muchacho. Pero prevenir los movimientos. Pero el tema fundamental es... Sí, violar sus derechos humanos. Sí, es que ese es el tema. Entonces, aquí sí hay cosas que se podría hacer tal vez sin hacer enojar demasiado al National Rifle Association, NRA, que podría hacer subir la edad porque... Para la venta. Para la venta. En Estados Unidos un muchacho puede comprar un rifle. A los 18 años. A los 18 años y no puede comprar una cerveza. No, ni tampoco una pistola. O sea, una pistola no la puedes comprar si tiene 18 años. Pero un rifle sí. Sí, sí. Enrique. El presidente de la Asociación Nacional del Rifle dijo que no podía establecerse la edad de 21 años, que fue la propuesta, como norma, porque en el ejército pueden entrar a los 18 años. Entonces, si a los 18 años puedes manejar un arma en el ejército, el argumento es por qué no vas a tener derecho a comprar un rifle. Este señor que ve usted a nuestras espaldas, por supuesto un ultraconservador, donde México salió a relucir, este es un discurso de hoy, donde dice que la violencia proviene de las drogas que México le vende a los Estados Unidos. Le faltó decir que buena parte de las armas que usan un narcotraficante en este país, las compran de sus armerías. Sin embargo, creo que el tema es, no sé si alcance, como dice Jorge, a patearse el bote otra vez, porque ya en términos de la opinión popular, hay una división de perspectiva. Según la más reciente encuesta de Pew Research, el 51% de los entrevistados está a favor de imponer algunos controles. Obviamente, el grueso de los norteamericanos están en contra de abolir la segunda enmienda, es decir, el derecho a tener armas. Monetariamente sigue teniendo respaldo. Sí, totalmente, pero el tema de controlar, no de quitar el derecho a tener armas, de controlar, evitando la venta de cierto tipo de armamento, quitando del mercado este tipo de aditamentos para convertir en automática una arma estándar, todo eso está recibiendo respaldo popular. Y el hecho de que Trump haya tenido que exhibirse ayer con escuchar a la gente, a los estudiantes, realmente sí está mostrando un cambio de tono. Por lo menos está incomodando a algunos de los políticos y a los operadores políticos de Donald Trump y posiblemente en las elecciones intermedias ya empieza a haber otro tema que podría ayudar a definir a alguno de los, quien vaya a ganar si van a ser reelectos o no. Por ejemplo, el Senado Rubio, qué paliza le dieron, durísimo. Tuvieron que dar clases, prácticamente. Sí, le preguntaron cómo puedes tú recibir dinero de esta asociación. No sabes si no tienes información. Exacto. Pues sí, pero dio la cara. Dio la cara, sí. Es el único, ¿eh? Sí. El gobernador no quiso ir, el gobernador. Bueno, pero el presidente también hay que darle crédito. A Trump por lo menos se sentó con estos víctimas. Sí, bueno, pero la idea de armar los maestros es verdaderamente descabellada. Además, las inconsistencias de Trump son bárbaras. Lo primero que dice es que hay que revisar el tema de la salud mental. Bueno, más allá de que solamente el 5% de los crímenes en Estados Unidos los comete gente que tiene personalidad de salud mental. Lo primero que hizo hace un año, llegando a la Casa Blanca, fue abrir la venta de armas a quienes padecen de problemas mentales. Sí, cierto. Entonces... Es una inconsistencia terrible. Sí tienen un problema muy serio en los registros, porque se supone hay muchos estados y hay lugares donde para comprar un arma, pues te meten a un registro, a un registro, para ver si no eres... Y esto fue instaurado por el presidente Obama. No lo olvidemos que durante su administración hubo múltiples de estos incidentes. El problema es que la Asociación Nacional del Rifle, por abajo de la mesa, era que no se incorporan las bases de datos que deberían tener. Sí, el tema, y lo recuerdo muy bien, era no a un ex convicto, a una persona que tuviera antecedentes criminales o hubiera salido de una carga. A ese no le vendas. Originalmente, ahora ya no. Ahora necesita cruzar una frontera estatal para que aparezca en la lista. Exacto. Entonces, la verdad es que es muy fácil comprar un arma. Ahora, es más fácil para un terrorista comprar un arma en Estados Unidos que subirse a un avión. Así de sencillo, porque cuando te subes a un avión, hay esas bases de datos en donde automáticamente cruzan. Bueno, esas están actualizadas, digamos. Esas están actualizadas y no te dejan subir al vuelo. En cambio, y es lo que estaban comentando, o sea, la locura de todo esto es que literalmente cualquiera puede comprar un arma. Pero más si es una persona que tiene antecedentes penales, que tiene intenciones. Se pasó por una clínica psiquiátrica. Lo que puede ocurrir, el tema de los maestros ese no va a transitar de alguna manera por lo... Está loco. Totalmente. Pero sí, algo que dijo hoy este señor Lapierre, el de la Asociación Nacional del Rifle, que es, debe ser más segura una escuela que una joyería. Y en una joyería hay guardias armados protegiendo los anaqueles. Entonces, ¿por qué no va a haber guardias armados protegiendo las escuelas? No sería raro, porque obviamente les conviene que veamos una tendencia cada vez mayor a poner guardias armados en las escuelas. Ya hubo, en este incidente había un guardia armado que no reaccionó. De hecho... Es que estaba fuera del campo. No, no, estaba en el campo. No en el edificio. Pero no quiso entrar, o sea, no quiso entrar y no quiso hacer lo que debería de hacerse en este tipo de sitios. No quiso hacer su trabajo. No quiso hacer su trabajo. Pero si este persona, que es un policía, no quiso hacer eso, imagínate de nuevo el tema de tener guardias o profesores armados. Es que es muy difícil un guardia. Imagínate la situación que enfrenta. O sea, va a disparar. ¿Cómo sabe quién es el blanco? ¿Va a acabar matando a otros inocentes y la va a acabar pagando a él? Como les pasa a muchos policías aquí. El discurso de este señor Lapierro hoy, que es escandaloso en muchos sentidos. Es cavernícola. Es verdaderamente... Hace una mención, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, de... Las élites americanas no les interesan los niños en las escuelas. No les interesa su seguridad. No les interesa su salvaguarda. No les importa. O sea, es unas declaraciones verdaderamente... Atroces. Atroces de este señor. Ahora, la idea de poner guardias y protección y seguridad en las escuelas es una propuesta real. Y uno a veces se pregunta por qué no se había hecho antes. Porque no hay dinero. Sí, que no va a pagar. Claro. ¿Qué condado va a pagar guardias en las escuelas? El tema del control de armas, yo no sé si ustedes después de esto le vean alguna esperanza o algunas medidas menores como actualizar la base de datos, elevar el nivel de edad, el tema de las automáticas. Pero esta es una discusión cíclica que nunca llega a ninguna parte, me parece, ¿no? Sí. Digo, en un año electoral con una opinión pública dividida, tal vez medidas paliativas como las que señalas. Un control mucho más estricto, lo dudo. Pero sí, en varios incidentes se está viendo que se está popularizando la introducción de estos agitamentos, porque es mucho más fácil disparar con un arma automática, con una ametralladora de facto, que con una pistola donde tienes que estar disparando, apretando el gatillo en varias ocasiones. Entonces, ese tipo de cosas me parece que sí tienen algún futuro, aunque sean menores. Uno de los padres ayer que decía, es que yo no entiendo. Nos pasó... El que dijo que estaba muy enojado. El que pasó el 11 de septiembre. Yo, ¿qué? Nos pasó una vez, pero lo arreglaron y ya no volvió a pasar. Y esto pasa cada rato. Sí, pero... En Australia pasó una vez. Se tomaron medidas y no ha vuelto a pasar. Sí. Pero todos sabemos qué es lo que pasa aquí. Aquí hay un aparato económico enormemente poderoso, metido en la política, financiando campañas. No hay ningún congresista que tenga la valentía, el coraje, el vigor de decir, vamos a detener esto y vamos a presentar una iniciativa para detener la ventana. ¿Alguien sabe de qué tamaño es esta industria? ¿Cuánto se vende? No debe ser gigantesca. Pero es más que eso, Enrique. ¿Se acuerdan del presidente Calderón? Hay más de un arma por habitante en Estados Unidos. El presidente Calderón solicitándole al presidente Obama control en las armerías, ¿se acuerdan? Que por lo menos no le vendieran a los de este lado o a los que no fueran U.S. citizen. Y que se discutió y se discusió. Y el National Rifle Association no lo permitió. Aquí también yo creo que no hay que subestimar el tema cultural. Sí hay una cultura de armas. En Estados Unidos, sí, enorme, enorme. Digo, yo dentro de mis diferentes trabajos en Estados Unidos sí me tocó convivir con estas personas. Y de veras hablan de este tema de las armas no solamente como un referente constitucional de mantener el orden, así lo explican, sino como un referente que los divide de la izquierda. O sea, si tú eres de la derecha, forzosamente vas a tener cientes que tienes que apoyar la segunda enmienda y permitir la aportación de armas. Por cierto, miente el señor Wayne Lapierre hoy diciendo que los que quieren control quieren echar por abajo la segunda enmienda. Eso es falso. No es falso. Es falso. Sujetarla o constreñirla no significa eliminarla. Hay una pieza que les recomiendo, vean, del New York Times, donde hace un análisis, dos juristas, palabra por palabra de la segunda enmienda. La segunda enmienda contiene 27 palabras y habla de una milicia capacitada, armada, pensando en defender el territorio estadounidense. Y defenderte contra un gobierno autoritario. Y contra un gobierno autoritario. Sí, pero era otro contexto, ¿no? Sí, pero las constituciones están escritas para poder, este tipo de constitución, para poder sobrevivir las décadas y los siglos. Aquí lo que sí están diciendo los juristas y lo que están diciendo la Suprema Corte, que no implica que todo mundo puede cargar cualquier tipo de arma en cualquier momento. O sea, sí, la Constitución de Estados Unidos, la forma en que se ha interpretado, es que sí puede haber ciertas restricciones. Lo que están diciendo... El texto a la letra dice que no se restrinja. Sí, no, pero sí, pero la interpretación sí te permite que lo puedas restringir. Desde luego no la última, pero sí la más reciente opinión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el ya desaparecido juez Scalia, que ya murió, era muy clara en el sentido de que el derecho a portar y tener armas no es absoluto. Sí. Y lo menciona ahí, en la opinión, como tampoco lo es la libertad de expresión. Tú no puedes gritar fuego en un cine, ¿no? Entonces, Scalia fue muy claro. El único juez de los nueve de la Suprema Corte, que es Clarence Thomas, es decir, defiende de manera absoluta la interpretación literal de la segunda enmienda. Pero de que van a limitar... El problema es que se les está yendo el tren. Políticamente es un tema peligrosísimo para los republicanos en este momento. Si no hacen nada antes de la elección... Va a haber sanciones. Sí, sí, sí. Va a llevar la María. Hacemos mensajes y regresamos enseguida con más temas relacionados con nuevas acusaciones de la investigación especial de Mueller en los Estados Unidos. Huelvemos. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Bloomberg Business Week, ahora en México. No te pierdas el programa con el detrás de cámara de los reportajes y entrevistas publicados por la revista más influyente en los negocios. Bloomberg Business Week, sábado, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. No te pierdas el programa con el detrás de la revista más influyente en los negocios. ¡No! Bueno, pues hoy novedades de la investigación especial del Russiagate en manos del fiscal especial Mueller. emitió nuevos cargos y nuevas acusaciones, indictments, dice la ley estadounidense, en contra de Paul Manafort, quien fuera el jefe de la campaña de Donald Trump en la primera etapa de su... los primeros que fueron seis meses, me parece, de la campaña presidencial, y en contra de Rick Gates, también, otro hombre ligado al equipo de Donald Trump. Estas acusaciones, me parece importante, aquí es donde lo dio a conocer, ahí tiene usted al fiscal especial Müller, y, pues, me parece, vienen a abonar los cimientos de una acusación posterior, ¿lo pensarías así? Manda muchos mensajes esto, el principal es que se cayeron las pláticas con Gates para que Gates cooperara con la fiscalía. Algo pasó ahí, una presión ahí. La prensa conservadora le hace Fox. Sí, Fox News. Más Breitbart, más todos estos, traen una campaña para que retire su... Soy culpable, Flynn, el general Flynn. Ajá. Su declaración de culpabilidad. Su declaración de culpabilidad. Para poder trabajar y apoyar a la fiscalía. Cosa que es muy difícil, porque, pues, el cuate ya aceptó que mintió ante el FBI, y, entonces, si dice no, siempre no, pues, a la hora del juicio le van a decir, pues, sí, pero tú ya lo dijiste. Tú ya lo, claro. Sí. Claro que ahí está el perdón flotando, ¿no? Sí, claro. Que le puede otorgar Trump. Pero yo creo que, de todas maneras, Flynn lo tienen bastante bien controlado por el hijo. Pero esto lo leen como un avance o como un retroceso en la investigación. No, no, no. Porque acusar a Gates significa que Gates iba a colaborar y iba a pasar información. Si lo acusan, quiere decir que lo perdieron como testigo protegido. Sí, pero yo... O que lo siguen apretando, que lo están apretando más, ¿para qué? Yo creo que lo están apretando más porque no les dio lo que querían o lo que les quería dar no era suficiente para poder incriminar más a Manafort. ¿Qué es lo que está haciendo el fiscal, especial Mueller? Lo que está haciendo el fiscal es apretar a Manafort a tal punto, con todas estas acusaciones, que no tiene nada que ver con la intervención Rusia en Estados Unidos. Tiene que ver que era un lavador de dinero, colaboraba con un gobierno ucraniano. Hicieron una acusación formal contra un abogado de uno de los grandes, que eso también yo creo que es nota para nosotros que somos abogados, porque generalmente Estados Unidos no se van contra los abogados. se fueron contra este abogado que tiene información sobre lo que estaba haciendo Manafort. Y todo esto se está armando porque yo creo que el fiscal piensa, Robert Gates, de que Manafort tiene la información que podría demostrar el vínculo entre el hijo de Donald Trump, el hijo de Kushner con los rusos, y tal vez el vínculo de Trump en toda esta conspiración. Bueno, el hijo de, o sea, Trump Jr., el yerno Kushner y los rusos. Sí, entonces eso es lo que está haciendo. Entonces, mientras sigue saliendo toda esta información, Manafort se va a ir a la cárcel. O sea, es claro que se va a ir a la cárcel. El tema es por cuánto tiempo. Y Gates también. Y Gates también. Y Flynn también. Y Flynn también. Entonces, todo depende por cuánto tiempo. Pero seguimos sin comprobar el vínculo con la campaña. Sí, pero ya hay información de que parecería que el presidente tal vez mintió y hay temas de obstrucción de justicia. El tema es que la ampliación de acusaciones que se da a conocer hoy pues parece hasta un asunto de naturaleza diferente. Son asuntos fiscales. Exacto. Te pagó mucha lana el gobierno, no lo declaraste y luego lo lavaste. Es decir, buscaste introducirlo de manera legal al sistema financiero, te compraste una casa, en fin. Pareciera que tienen que ver con otro tipo de asuntos y por ningún lado en las acusaciones específicas se ve el fondo de la trama rusa. Entonces, sí pareciera ser una movida de ajedrez. Sí. Es decir, alguna consecuencia se espera de estas acusaciones porque de lo contrario, pues tanto a Gates como a Manafort los van a meter a la cárcel por razones totalmente diferentes a lo que originalmente estaba buscando el señor Mueller. Ahora, Mueller ya tiene suficiente para meterlos a los dos a la cárcel y aunque los perdonen Trump, hay cargos también en el estado de Virginia. Sí, claro. Y los cargos estatales, eso no los puede perdonar Trump. Entonces, de que están con la cárcel sobre la cabeza, están. Manafort incluso ya está acusado de romper la ley durante la fianza. Ya acusado de cometer más delitos. Entonces, difiere un poco en la motivación de Mueller con el asunto Gates. Yo creo que a Gates lo está apretando porque no le ha dado lo suficiente y por lo suficiente quiero decirles bien. Ya, Manafort no me interesa, señor Gates. Ya tengo todo lo que necesito para refundir a Manafort. Dame lo que tú sabes que pasó después de que corrieron a Manafort y que tú seguiste ahí. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que hasta el momento creo que Gates no ha soltado. El punto aquí es si todos estos delitos colaterales como la evasión fiscal, la no declaración, las cuentas, el lavado, son solamente un instrumento de presión para obligarlos a que confiesen esos vínculos y esa información entre los rusos y la campaña. No es solamente eso. Cuando tú analizas las otras, durante este, en la historia de cuando se han usado estos fiscales especiales, generalmente los fiscales especiales se dedican a buscar cualquier tipo de delito que podría estar vinculado a un evento, aunque no esté directamente relacionado con el evento. Recuerdo cuando estaban investigando a Bill Clinton. Bueno, Bill Clinton, durante su presidencia, yo no sé cuántos fiscales especiales tuvo. Bueno, me acuerdo a Kenneth Starr, por ejemplo, en el caso de Arkansas. Sí, claro, pero eso tenía que ver menos con lo de Mónica Lewinsky, tenía que ver con Whitewater. Y tuvieron en la cárcel a dos personas porque no querían testificar en contra de entonces Bill Clinton y uno de ellos murió en la cárcel. Entonces, estos fiscales especiales básicamente tienen un mandato muy amplio y a pesar de que Donald Trump trató de limitarlo y básicamente amenazarlo, si se meten en mis finanzas, ¿qué es probablemente lo que va a pasar, Jorge? Yo creo que ya están empezando a pedir información sobre finanzas de Donald Trump. Así es. Entonces, eso es lo que yo creo que es el siguiente paso. Una pausa rápido, mensajes y regresamos a conclusiones. Gracias. Emprender, hacer carrera, viajar, ser libre. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx Una nueva experiencia digital El Financiero Power Business El Financiero Power Business El Financiero Power Business Nos acaba el tiempo. Conclusiones rápidamente, Jorge. Dos. Uno. Nadie sabe qué va a hacer Mueller porque nadie tiene la información que tiene Mueller. Entonces, eso, aquí lo viendo conforme pase porque, pues, no sabe. Dos. McMaster está en la cuerda floja. Sí. Está a punto de... ¿Qué es el secretario de Seguridad? Seguridad Nacional. Es el asesor de Seguridad Nacional. ¿Por qué está en la cuerda roja? Cuéntale al público, Ramón. Ostensiblemente por un comentario que hizo en una reunión de seguridad que se dio el fin de semana pasado en donde dijo que, pues, ya era absolutamente insostenible el argumentar que no existió interferencia rusa en las elecciones de 2016 que era obvio, claro y evidente. Y entonces Trump le respondió en un tuitazo al general se le olvidó decir que no tuvo que ver eso con el resultado de la elección. Es lo que dice Trump. Eso no dicen las agencias de inteligencia. Ellos prefieren no opinar. Pero de que tuvo que ver en el resultado, perdóname. Pues, para eso... Ese fue el propósito de hackear y de infiltrar la elección. Y esto podía suceder relativamente pronto. ¿Lo va a correr? Yo creo que va a renunciar y se va a regresar al ejército a que le den su cuarta estrella porque es general de este año. Eso es lo que estaría buscando. Yo el otro tema que le estoy poniendo mucha atención que se nos ha olvidado y que casi nos ha discutido es que ya el fiscal Mueller le ha pedido a la Casa Blanca y a los abogados de Donald Trump que tiene que declarar. Entonces, están negociando cómo va a ser... ¿En qué términos? ¿En qué términos? ¿Grabado en video, en papel? Sí, sí va a poder contestar preguntas. Y si no responden relativamente pronto le van a mandar una orden judicial como lo que tuvo que vivir este... Bill Clinton en su momento con el caso de Lewin. Y luego se preguntan ¿por qué no va a haber reunión del presidente Peña? Visita el presidente Peña al presidente Trump. ¿Por fortuna? Está medio ocupado. Sí. Está medio ocupado. Eso sería bueno, ¿no? De carambola esa, pero... ¿Quién sale ganando con eso? ¿Qué? Porque no haya reunión. Yo creo que México sale ganando. México. José Antonio Meade, México, el mundo. Enrique Peña, sobre todo. Nada que hacer ahí. Jorge Berry, gracias. Ana María Salazar, muchas gracias. Enrique Quintana, gracias. Oye, a las 10 de las noches estamos con el programa El Mundo según tropas y que nos acompañe. Acompáñenos a las 10 de la noche. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches.